Cuando te preguntan que si como es Huachochi, los de Huachochi hay una cascada y en lago. Cuando te preguntan que si tu casa con un poco, no te preguntan que si te quedan por ese було. Cuando te preguntan que si tu casa con un poco, si te fijas a las cascadas, si te fijas a las cascadas, te fijas si te quedas? Si te fijas laυta la misma forma. Si te fijas la duda, esta es la que te fijas, se te fijas en la parte de tu casa. Ahora, te cogeras la mismarès de Huachochi, y ya sabes, la misma forma, la misma forma. ¡Suscríbete!